Ahí vamos a tomar una canción, pa' que cantemos, vamos a empezar con emoción, tu cumpleaños, vamos a decirle con amor, que la felicitamos, y que sigan cumpliendo mucho más, que las mujeres tienen que cuidar, que de mi parte ganen las vidas que faltarán. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! No sé por qué veces yo dije cambia por favor, que no nos hay más distante, que no se miran. Tóca que me está por eso en el corazón, y que nunca no hay sabor y esto se va a acabar. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!